¡Suscríbete al canal! Desde tu app tienes el control al alcance de tu mano. Decide la temperatura de tu hogar y cuánto quieres ahorrar. Y es que Momet Home Thermostat detecta lo cerca que estás de casa. Y se enciende antes de que llegues. Momet se preocupa por ti. Por ello reconoce cuando estás fuera de casa, cuando es de día o de noche, o incluso a qué hora te sueles levantar por la mañana. Su cuidado diseño y la opción de escoger entre los distintos colores hacen de Momet Home Thermostat un elemento clave para tu estilo. Además lo puedes llevar a la habitación que tú quieras, ya que es inalámbrico y puedes controlar cada espacio de manera independiente. Cuando lo pruebes no te explicarás cómo podías vivir sin él. Momet Home Thermostat. Anytime. Anywhere.